kilómetro 128 me acaban de informar vamos a ir ya todos agrupados porque se ha caído níquel y vitol y que el va muy jodido con el hombro muy tocados pero ha decidido o de su polla ha decidido continuar creo que habrá tomado un paracetamón un enanquio o algo para poder mitigar el dolor y todo dice que lleva también el protocolo pero vamos a ver y 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 vamos a hacer el calentamiento los 165 luego nos vuelven otra vez a llegar al ar del rey y ya tenemos la vuelta está de prueba ahí está alberto, Miquel, Juan, Pastor, está Vítol y y vamos para allá y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sebastián? ¡Sí! ¡Víctor! 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 ¿Qué tal? Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kilómetro 5 Ya me he mojado los pies ¿Para qué queremos cuidado? ¡Para los cojones! ¡Para los cojones! ¡Para los cojones! ¡Suscríbete! ¡Projetan! ¡Para los cojones! Bueno, ahí me podéis ver cómo voy. Hemos hecho un poco de alcanzo, pillando charcos, pero bueno, hemos venido a divertirnos hoy. Así que... Cuidado, por tu derecha. ¡Vamos ahí, Julito! ¡Dame a uno! ¡Venga! ¡Vamos, chavales! Juan, espérate un poco que pase. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¿Quién falta? ¡Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Vamos! 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 ¡A los hijos! Esperamos respetamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¿Qué hacía Juan? Cuidado aquí que hay un... ¡Vamos! 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 ¡Rober! Quieres un gran cámara pero cuidado adelante ¡Ya estamos! Descendientes Yo cojo nudos pero aquí... ¡Huyuyuyuy Juan! ¡Huyuyuy Juan! ¡Cómo sufre Juan! A ver esto de puzalaba ya es que se ha pecado en medio ¿Eh? Bueno, ¿qué tal? Bien, nos vemos pasando la tarde el día vamos a pescar unos barbos ¿Eh Alberto? ¡Bueno charco, charco! ¡Pero Vitor! Bueno, José ¿Qué tal vas? Tomándome un sobre... un poco de sandía ahora ¿Un poco de sandía? Le he ofrecido pichulina pero no ha querido Un sobrecito de sandía ¡Pero bueno, bueno eh! Pedro, toda mi pichulina es tuya ¡No la quieren! ¡Ahora recuerdos a Cucu! ¡Cucu! ¡Acércate y dáselos! ¡Recuerdos a Cucu! ¡Recuerdos Cucu! ¡Recuerdos Cucu! ¡Nos acordamos de ti! ¡Cucu! ¡Cucu! Bueno... ¡Cinómetro 45! Y... ¡Ya nos hemos pegado los pies! ¡Que se ha ido volando! No creo que me he hecho nada Pero... ¡Os falta un poco para ir al canal! Pero bueno... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno... ¡Ahí está! ¡Venga guapa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay no! ¡Barra full! ¡Barra full! ¡Vamos! ¡Vamos Roque! ¡Ha chupado! ¡Venga! 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 Cuidado en la terapia. Eso espero. Si, 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 lo de la cadera funciona muy bien. Gracias. van atrás, van atrás, van atrás, que van atrás, pero a corta distancia ya. Bueno, no solamente va a ser todo bici, a que le sea el flomista. Bueno, aquí, chicos, ¿lo dejamos ya? No, vamos a ir hasta el canal, hasta el siguiente habitualamiento. Ahora es cuando viene, o viene... No, no, ahora hay que subir el moral. ¿El moral? No tendréis un porte de debilidad. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.